Buenas tardes, vamos a continuar con la siguiente mesa de estas jornadas que han resultado tan interesantes, significativas y que nos han hecho reflexionar sobre muchos aspectos que tienen que ver con nuestra relación con el mar como seres humanos, pero también con la necesaria reflexión sobre la protección que implica nuestro patrimonio. En esta ocasión me toca a mí moderar la siguiente mesa que lleva el título de Proyecciones y Conexiones sobre los Espacios Marítimos. Me complace muchísimo porque estoy con colegas a quienes conozco de hace algún tiempo, no diré cuánto, mejor, pero generacionalmente también coincidimos desde hace muchos años en nuestra formación y en intereses también comunes. Eso para mí es muy significativo y muy grato. Voy a empezar por presentar a la doctora Matilde Souto-Mantecón, aquí a mi izquierda, quien será la primera expositora. Ella es doctora en Historia, trabaja ya desde hace un buen tiempo en el Instituto de Investigaciones Sociales, doctor José María Luis Mora, y es profesora de la UNAM también desde hace bastante tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras. Son ya muy reconocidos sus cursos sobre historia de los imperios, no me sé el nombre exacto de la materia, pero tiene que ver con la historia de los imperios, si mal no recuerdo, Matilde. Y también son muy significativas sus investigaciones que tienen que ver con las flotas de la mar del sur, las flotas atlánticas y con el puerto de Veracruz. En esta ocasión nos presenta una ponencia titulada La búsqueda de los pasajes interoceánicos, un motor de expansión imperial, el caso de la compañía del mar del sur. Adelante, por favor, Matilde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco mucho su presencia. Desde luego agradezco la invitación a Flor, a Guadalupe, a Pilar, el hecho de que nos tengan aquí reunidos. Y por tercera ocasión, sentada en esta mesa, ahora sí les voy a presentar lo que es parte de mi propia investigación. En esta presentación me interesa que analicemos tres mapas de Herman Moll, un cartógrafo de origen holandés que emigró a Inglaterra e hizo suyo el espíritu de expansión imperial que animó a la Gran Bretaña. Se trata de los siguientes tres mapas. Un nuevo y exacto mapa de las costas, países e islas dentro de los límites de la compañía del mar del sur. Un nuevo mapa corregido de todo el mundo, mostrando la situación de sus partes principales. Y por último, un mapa de las Indias Occidentales y México o Nueva España. Lo que quiero mostrarles en estos tres mapas es la atención que los ingleses prestaron a la búsqueda de los pasajes interoceánicos. Un proceso que, en mi opinión, fue clave no solo en la exploración y descubrimiento físico, geográfico del planeta, sino también en la construcción de nuestra forma de concebir el mundo desde la antigüedad clásica y hasta hoy en día. Quiero también explicarles por qué me interesa tanto este tema. Hace algunos años que imparto un curso que se llama Sistemas Imperiales de los Siglos XVI al XVIII, en el que pretendo enseñarles a mis alumnos una nueva forma de reflexión histórica. Quiero que dejen de pensar exclusivamente en la historia de México como una nación forjada de manera unilineal a través de los siglos y que comiencen a concebir la historia de su país como parte integral de un proceso paulatino de contactos y mestizajes que ha llegado a ser global. Es decir, que mi propósito es acercar a los alumnos al estudio de la historia conectada o historia de contactos. Reconozco que el reto planteado por esta nueva historiografía es inmenso y que desde luego desborda las posibilidades a mi alcance para impartir este curso. Pero estoy convencida también de que es precisamente en el ámbito de la enseñanza donde se pueden lanzar ideas audaces para invitar a nuestros alumnos a pensar e imaginar nuevos cauces de reflexión histórica. Es con este impulso derivado de mi ejercicio docente que me atrevo a exponer aquí la siguiente idea. Considero que el origen remoto de la globalización está precisamente en la búsqueda de los pasajes que permitieron la interconexión de todas las partes del mundo y que esta interconexión fue uno de los grandes motores de la expansión imperial. Creo también que aunque este fue un esfuerzo muy antiguo cuyos orígenes podemos rastrear por lo menos hasta el siglo IV antes de la era cristiana se trató de un proceso que cobró un ímpetu formidable a partir del siglo XV cuando se consiguió efectivamente la interconexión marítima alrededor del mundo y se comenzaron a forjar los grandes sistemas imperiales de la edad moderna. Planteado esto retomemos el principio de la exposición y preguntémonos por qué Germán Moll dibujó entre 1711 y 1729 tres mapas en los que intencionalmente destacó el interés de los ingleses por señalar los pasajes interoceánicos. El primero de ellos es una pieza clave para esta cuestión. En este mapa Moll plasmó cartográficamente los límites de la compañía del mar del sur como parte de un esfuerzo de propaganda desplegada para convencer a los posibles compradores de acciones de la compañía. El mensaje que tenía que transmitir era que esa región del mundo, esto es la América Española y en particular su porción meridional y el litoral hacia el Pacífico, eran un territorio accesible a los ingleses y con un enorme potencial económico que aguardaba ser explotado. Esa compañía se estaba formando como parte de una estrategia financiera para manejar la deuda pública inglesa generada por la guerra de sucesión peleada en contra de España y Francia. El objetivo era cambiar los bonos de la deuda inglesa por acciones de la compañía que pretendía dedicarse al comercio con las colonias españolas del mar del sur. Esto se estaba fraguando mientras la guerra seguía en marcha y cuando apenas habían comenzado las negociaciones secretas y unilaterales entre Gran Bretaña y Francia para alcanzar la paz. Ahora bien, esas dos potencias negociaban entre sí el reparto de la explotación de territorios que España consideraba que estaban bajo su dominio. Concretamente, Francia le ofreció a los ingleses que obtendrían cuatro puertos de las indias españolas en los que se podrían instalar bases seguras para el comercio y la navegación. Dos en el hemisferio norte y dos en el hemisferio sur. Unos cuantos meses después de haber hecho esta oferta, los franceses no tuvieron más remedio que retirarla porque sencillamente el rey de España, don Felipe V, aunque fuera nieto del rey de Francia, Luis XIV y le estuviera agradecido por el apoyo que le había brindado durante la guerra contra la alianza de los Habsburgo, se negó a ceder un ápice de sus territorios en la América. Ahora bien, sea como fuere, a esas alturas todos estaban interesados en terminar la guerra y para ello era necesario hacer concesiones. Así que España comenzó a negociar directamente con la Gran Bretaña. Al final de cuentas, en 1713, Felipe V firmó el Tratado del Asiento por el cual cedió a Gran Bretaña el monopolio de la venta de esclavos negros en la América Española y el permiso para enviar barcos ingleses con mercancías para vender en Veracruz, Portobelo y Cartagena cada vez que llegaran a esos puertos los galeones y las flotas enviados desde España. El gobierno español no cedió los puertos seguros prometidos por Francia, pero sí les permitió establecer factorías en algunos puertos del Atlántico. Por su parte, la reina Ana de Inglaterra entregó el manejo de la venta de esclavos y de las mercancías traídas por los llamados navíos anuales a la Compañía del Mar del Sur, fundada dos años antes, como ya dijimos, en 1711. Es importante detenernos en el nombre de la compañía y en las fechas en que se creó y puso en marcha, pues no revelan que Inglaterra desde luego tenía puesta la atención en el Mar del Sur mucho antes de la firma del Tratado del Asiento en 1713, pero también que España, con las concesiones hechas en ese tratado, intentó bloquear el acceso de los ingleses al Océano Pacífico. Si observamos este primer mapa de 1711, titulado Un nuevo y exacto mapa de las costas, países e islas dentro de los límites de la Compañía del Mar del Sur, podemos ver claramente, aunque creo que no tan claramente, pero créanme, sí se puede ver claramente, que se trata de la América Española abarcando desde el norte del virreinato de la Nueva España con California, que por cierto, Germán Moll la representaba como una isla, todavía era una isla en esos años, era una isla, y Florida, incluidas hasta Tierra del Fuego en el extremo meridional del continente. Además, el mapa tiene alrededor varios recuadros con pequeños mapas de sitios hacia los que Moll quiso enfocar la atención. Estos son Acapulco, el Istmo del Tarién, la Bahía de Panamá y el Estrecho de Magallanes, por ejemplo, sitios todos que son nodales en la comunicación entre los dos grandes océanos. En estos recuadros se incluyen, por cierto, unas islas, las islas Pepis, que las consideró Moll, que estaban en el sur, que no existen, son islas inexistentes, pero Moll, que jamás estuvo en América, recogió de alguna de las crónicas la existencia de estas islas y las plasmó en su mapa. Esto es importante que tengamos en cuenta, Moll dibujó los mapas a partir de todas las crónicas que tuvo a mano, y entonces de ahí algunas de las cosas que pueden ser inexactas o de plano inexistentes. La intención de este mapa era mostrar el territorio que había sido asignado a la Compañía del Mar del Sur, según el acta de su fundación, dictada por el Parlamento Británico. Se trataba de una compañía originalmente diseñada para comerciar en las costas occidentales de la América Española, y por ello este mapa exhibe una gran cantidad de nombres en ese litoral y las vías posibles para pasar del Atlántico, al que Moll llama el Gran Mar del Sur, es decir, nuestro Pacífico actual. La interconexión entre los mares era fundamental, así que Moll se ocupa de señalar tanto las posibilidades que existían para atravesar por tierra como las rutas de navegación. Un aspecto esencial de este mapa es que marca los límites marinos de la compañía dibujando una línea punteada, que es esta, que va por aquí. Una línea punteada en alta mar, siguiendo el contorno del continente, desde el río de la Plata hasta la parte superior del mapa, alargándose mucho más allá del litoral californiano hasta perderse en los confines septentrionales. Si ustedes ven, esta línea sale del río de la Plata, por aquí, y se prolonga todo esto por acá, por acá, por acá. Esto es lo que el Parlamento Británico pretendía otorgar a la compañía. Dentro de esos límites marítimos que abrazan al continente entre los dos grandes océanos, queda comprendido el único paso por mar que existía en ese momento, el extremo meridional del continente, un territorio que España reclamaba como suyo, por el que Francia estaba realizando un intenso comercio de contrabando hasta Chile, y en el que ahora Inglaterra pretendía introducirse para comerciar con Sudamérica y abrirse paso hacia Asia. Este mapa estaba incluido en un libro escrito por Moll con el título de Panorama de las costas, países e islas dentro de los límites de la Compañía del Mar del Sur. Moll lo escribió en función de los límites geográficos que el Parlamento Británico señaló para la Compañía del Mar del Sur en el acta que sancionó su fundación. Los límites referidos fueron lo suficientemente amplios como para dar un gran margen de maniobra a la nueva empresa, aunque desde luego pusieron el acento en América del Sur y específicamente en la costa del Pacífico. Cuando Moll escribió su libro, esto fue en 1711, no se sabía cuál sería el lugar exacto en el que se establecería la compañía, pero se esperaba que fuera en la costa occidental del continente americano, como claramente se deduce por el nombre conferido a la compañía. En el libro de Moll es particularmente interesante cómo se detiene a explicar los sitios que podían funcionar como pasajes interoceánicos o los lugares en los que en algún momento se pensó que podrían funcionar como pasajes interoceánicos. Moll comenzó desde luego con el primer paso descubierto por Magallanes en el extremo meridional y se ocupó de describir las expediciones inglesas que lo habían atravesado. La primera de ellas fue, por supuesto, la de Francis Drake. Moll también describió pasajes que creyó que podían existir, tales como uno propuesto por el gobernador de Brasil, Martín de Sousa, que era atravesando todo el continente desde el Mar del Norte y Brasil hasta Perú. Otra de las expediciones descritas fue una formada con hombres originalmente al mando de Sebastián Cabot, que se adentró por el río de la Plata y descubrió Tucumán, llegando a Perú justo cuando Pizarro apresaba a Atahualpa. Según Moll, en Tucumán, John Gómez Sarita fundó en 1558 una ciudad a la que llamó Londres, en honor de la reina María de Inglaterra, esposa del entonces príncipe Felipe y futuro rey de España. Entre las descripciones de Moll sobre los pasajes interoceánicos, destaca la del Istmo del Darién, el lugar en el que los europeos se dieron cuenta de que existía otro mar al sur del océano ya conocido por ellos. Sobre esta porción del continente, Moll escribió, no debe dudarse que toda la costa occidental de la tierra firme está dentro de los límites del acta que dio ocasión a este tratado. Esta parte abunda en minas. La comunicación entre los dos mares puede sostenerse fácilmente en cualquier asentamiento, pero qué tanto está esto en la mira debe quedar al juicio y conjetura de otros. Es decir, que para Moll ese Istmo tenía el doble atractivo de tener riquezas minerales y de ser un sitio que podía funcionar como puente de conexión entre los dos mares. Ahora bien, también en este párrafo queda claro que todavía no estaba decidido exactamente dónde operaría la compañía, sólo que las miras estaban puestas en la costa occidental, una referencia vaga a un territorio enorme en el continente americano. En lo que Moll se detuvo fue en explicar la situación de la ciudad de Panamá, refiriendo que ya había sido fundada dos veces. La primera ciudad había sido destruida por Morgan y por ello en la segunda, conocida como Nueva Panamá, se había levantado defensas consistentes en una muralla coronada con baterías. Moll también tuvo buen cuidado de describir que para atravesar el territorio entre el Mar del Norte y el Mar del Sur, se dependía de la colaboración de los indios y afirmó tajantemente que en esta parte son enemigos de los españoles, insinuando sin duda que estarían dispuestos a ayudar a los ingleses si eso suponía afectar a los españoles. Moll insiste en su idea contando las veces que los ingleses ya habían conseguido recorrer con buen éxito el pasaje, concluyendo que ese sería un magnífico sitio para que la compañía se ubicara. Con financiamiento y protección real, ese asentamiento sería la cabeza de puente para la comunicación entre los dos mares, escribió Moll, es decir, justo el sitio donde después se haría el canal de Panamá. Efectivamente, cuando Moll escribía su libro, la compañía estaba en proceso de fundación, así que parte de su labor consistió en señalar las mejores opciones geográficas que la compañía tenía para establecer sus bases de operación. Moll combinó argumentos para dar sustento a sus propuestas. Su punto de partida fueron los límites descritos en el Acta del Parlamento Británico, que hizo oficial la fundación de la compañía. Después agregó los argumentos simbólicos y morales que consideraba que tenían los ingleses para acceder a esos territorios. Por ejemplo, el hecho de que los ingleses hubieran llegado a esos lugares desde el principio, o que los españoles maltrataran y despreciaran a los nativos. No en balde, Moll repite varias veces las expresiones y actos de los españoles en contra de la población indígena y narra las sucesivas exploraciones inglesas a lo largo del continente americano. En esta misma línea de pensamiento, Moll destacó que el Estrecho de Magallanes era muy poco frecuentado por los europeos, excepto la costa viniendo desde el Mar del Sur. Y en su mapa marcó claramente que la Patagonia era una costa desierta, un territorio deshabitado, lo cual les daba a los ingleses derecho a ocuparlo y a usarlo. En el segundo mapa que analizaremos, también el aspecto que quiero destacar es la importancia que Moll dio a las interconexiones marítimas, lo que indica, claro, el enorme significado que tenían para el Imperio Británico. El mapa lleva el título, no puedo acercar, no sé maniobrar esta máquina, no les puedo acercar, pero el título está claramente en esta rodela, en la esquina superior del mapa, donde dice, un nuevo mapa corregido de todo el mundo mostrando sus partes principales con los más destacados trayectos de los más audaces intentos que se han hecho para encontrar los pasajes del noreste y del noroeste. En el propio título queda expresada claramente la cuestión que nos ocupa, la búsqueda de los pasajes interoceánicos, pero en este caso se trata de las exploraciones realizadas en el hemisferio septentrional. Están claramente dibujadas las rutas, créanme de nuevo, están claramente dibujadas, aunque no se puedan apreciar, están en el norte, por aquí, claramente dibujadas, digo, las rutas que siguieron hacia el poniente los navegantes ingleses James y Hudson, que se adentraron hasta la bahía Hudson en Norteamérica, y las rutas de Barents, Pett y Jackman, que tomaron el rumbo del Levante. En 1580, Pett y Jackman bordearon Escandinavia y llegaron a Rusia, mientras que Barents se adentró en el mar mucho más hacia el norte, tanto que esa zona lleva hoy su nombre. En este mapa dibujado por Moll, queda claramente expuesto el interés que tenía la Gran Bretaña en encontrar y dominar todos los pasajes marítimos que le permitieran circunnavegar el planeta y llegar a todos los confines por cualquier ruta y rumbo. A diferencia de las latitudes meridionales, los británicos conocían mejor la navegación por el hemisferio septentrional, incluso en Norteamérica contaban con asentamientos coloniales, pero en esta latitud los hielos eran barreras infranqueables. El tercero de los mapas es el de las Indias Occidentales y México o Nueva España, y como en los anteriores, nos enfocaremos en señalar la atención que Moll puso en indicar una posible vía para establecer la comunicación entre ambos mares. En esta ocasión, se trataba naturalmente de una ruta terrestre que iba desde el litoral del Golfo de México hasta el Mar del Sur, aprovechando la cercanía que suponía entre ríos navegables. Para atraer la atención hacia el sitio donde él calculaba que podía existir ese pasaje interoceánico, Moll puso una marca en forma de cruz en el mapa y luego escribió justo en la esquina inferior izquierda una nota marcada con el mismo signo en la que explicaba que se trata de una posible vía de interconexión. Bueno, la cruz, yo misma no lo alcanzo a ver aquí, pero la nota es esta. Nota. Estos ríos casi se tocan, ambos son navegables y todos los cañones y pertrechos para Acapulco son acarreados del Mar del Norte al del Sur a través de ellos. Esta misma referencia la dio Moll en su libro Panorama de las Costas, Países e Islas dentro de los límites de la Compañía del Mar del Sur, cuando trató de la Nueva España. Allí Moll señaló que existía una posible vía interoceánica comunicando ríos navegables, comenzando por el Huásic-Walp en Campeche. Ese, el Huásic-Walp, es el único río que nombra, pero estaba seguro que debían existir otros, pues según él, esta era la ruta que se empleaba para transportar hasta Acapulco los pertrechos navales que llegaban de Europa. Fiel a su propósito, Moll se ocupó de señalar que en ese territorio no había minas, aunque fuera parte de México, famoso por la riqueza de sus minerales. No obstante, una vez más señaló que los ingleses contarían con la ventaja de que los indios no eran amigos de los españoles. Según Moll, en ese pasaje, la distancia entre el puerto de Tecuantepeque y el de Salinas había cinco leguas e insistió en que era un paso adecuado porque desde ese puerto en el Golfo se embarcaban muchas mercancías destinadas al Mar del Sur. Incluso dijo que había varios ricos mercaderes que tenían la ventaja de comerciar en ambas orillas empleando pequeñas embarcaciones sin que faltara un buen camino sobre el que podían circular carros hacia el Huásic-Hualp. Moll mencionó que las fuentes en las que se había basado eran descripciones españolas pero corregidas por viajeros ingleses. Sin embargo, Moll sí que aclaró que era difícil encontrar esos ríos y por ello era tan importante contar con la colaboración de los indios pero agregó que su existencia era tan segura como que el Támesis estaba en Londres. Moll dibujó sus mapas y escribió su libro entre 1711 y 1729 cuando la Gran Bretaña desplegó una intensa campaña de expansión imperial que le llevaría a convertirse en una potencia mundial predominante hasta entrado el siglo XX. Moll formó parte de un grupo de geógrafos, escritores, navegantes, economistas que colaboraron con sus luces en esa empresa entre los que estuvieron Daniel Defoe, Jonathan Swift, Dampier, Rogers por mencionar solo algunos nombres. Todos ellos entendieron la importancia que tenía la comunicación de todas las partes del mundo para levantar un imperio y cada uno desde su ámbito lo señaló. Pero no debe olvidarse que este era un anhelo muy antiguo una idea cuyo origen podemos rastrear por lo menos hasta el siglo IV antes de la era cristiana cuando no había duda de que la tierra fuera redonda pero no se sabía qué había en su superficie, qué abarcaba el océano y qué cubrían las tierras emergidas y cómo estaban estas dispuestas. Para Aristóteles no era inverosímil pensar que las columnas de Hércules estaban cerca de la India y si el Mediterráneo desembocaba a través de las columnas de Hércules al océano y por éste se llegaba enseguida a la India bien podía preguntarse si todas las aguas eran parte de un solo océano. En 1356 Jean Mandenville planteó que si el mundo era redondo entonces se le podía dar la vuelta en cualquier dirección si bien se necesitaba tener arrojo y recursos suficientes para conseguirlo. Pierre Dallain en su imagen del mundo calculó que la ruta por occidente era factible y después Colón Magallanes Elcano Núñez de Balboa lo demostraron igual que otros navegantes antes y después de ellos Díaz Vasco de Gama hasta Amundsen en 1905 comprobaron que se podía ir de un mar a otro en todas direcciones hasta dar la vuelta al mundo en toda su redondez. Gracias. Muchas gracias por esta exposición muy clara respecto de todo lo que se propusieron en poco tiempo hacer los ingleses y cómo también muy rápidamente pasaron de estas teorías e hipótesis a la acción para en algunos casos confirmar y en algunos casos renovar sus rutas de navegación que fueron pues ya a partir del 39 40 con Anson rápidamente recorridas las costas las costas del mar del sur aunque obviamente muchos de los conocimientos de mal no fueron corroborados pero bueno estos empeños en el conocimiento del pacífico llevaron sin duda a numerosas rutas de navegación que fueron perfeccionándose a lo largo del siglo XVIII y para ello Marta Ortega Soto en el conocimiento de la